Tiene la palabra la diputada Marcela Fabiana Paso. Gracias, Presidente. Buenas tardes, señor Ministro. Señor Ministro, el Presidente Mauricio Macri en abril del 2017, recuerdo que en el marco del lanzamiento de los créditos UBA, entre otras cosas, decía que iba a ir bajando la inflación, que iba a ir bajando la tasa de interés, que con el tiempo iba a ir generando mayores condiciones de certidumbre y que aquel sueño de la casa propia en el futuro iba a ser, como él lo anunciaba en ese momento, una maravilla. Un visionario, evidentemente, el Presidente, porque dos años después podemos advertir cómo ocurrió, exactamente todo lo contrario a lo que el Presidente predijo en aquel momento, sobre todo en lo que tiene que ver con la tasa de interés y la inflación. Y eso me lleva a reflexionar acerca del rol del Poder Ejecutivo. Creo que es hora, señor Ministro, que el Presidente haga honor a su palabra y que el Poder Ejecutivo en su conjunto se haga cargo de esta situación. Sigo pensando, como lo hacía en aquel momento, que el sistema de los créditos UBA no es malo. Lo que es realmente malo son las políticas económicas que su gobierno ha llevado adelante y que han provocado que hoy no se puedan pagar las tarifas, no se pueda pagar el combustible, no se puedan pagar los alimentos. Y obviamente mucho menos se pueda pagar la cuota de los créditos UBA. Al respecto le quiero decir, hacer una aclaración, porque usted hablaba de la morosidad. Obviamente que la morosidad es baja, porque la gran mayoría de los tomadores de créditos UBA les descuentan automáticamente de su recibo de haberes la cuota. O sea que cuando van a cobrar, ya no tienen un solo peso en la cuenta sueldo. O sea que dejen de mirar el índice de morosidad y ocúpense de ver aquello que el Presidente Macri decía hace dos años referido a la inflación, que en definitiva es el gran problema, no solamente para este tema, sino para el conjunto de los problemas de los argentinos. Reconozco su sinceridad cuando usted dijo hace unos momentos que fallaron respecto de las metas de inflación. Es bueno que reconozcan los errores, pero también le debo decir que si ese reconocimiento de los errores no va de la mano de soluciones concretas que puedan subsanar el daño que han hecho, simplemente son palabras llenas de hipocresía y sin ningún tipo de voluntad de solucionar los problemas. Decirle también que las propuestas que le pidió al bloque preopinante que pidió que le acerquen sobre el tema de los créditos UBA, no hace falta que se las acerquemos. Están acá en la página del Congreso de la Nación, con todos los proyectos que hemos presentado los distintos diputados y diputadas, que pretendemos que este tema se solucione, los mismos que pedimos una sesión especial para que este tema se trate y que el oficialismo bloqueó la posibilidad de seguir adelante, con la misma actitud también que lo hicieron en las comisiones, las comisiones que pudimos hacer funcionar, porque lamentablemente la Comisión de Finanzas parece que está cerrada como tantas otras y no quieren, señor Ministro, tratar este tema. Ahora, si usted me dice que hay voluntad del Poder Ejecutivo de poder solucionar este problema, yo le voy a dar otra propuesta. Así como sacaron un DNU para compensar a las empresas energéticas por el tema de la variación del dólar, también, y esta es mi primera pregunta, le pregunto si ustedes estarían dispuestos a sacar un DNU que declare la emergencia para los tomadores de crédito SUBA. O tal vez para ponerle un tope a sus cuotas. Y en segundo lugar le quiero preguntar, señor Ministro, respecto del Instituto Maistegui de la ciudad de Pergamino, y que no es una cuestión local, sino que es un tema de salud que afecta al conjunto de la población argentina. Dicho sea de paso, el 50% de los gastos operativos del Instituto Maistegui se los lleva a la factura de la energía eléctrica. El Estado contra el Estado, teniendo como cautiva la salud del pueblo argentino. Este instituto necesita dos equipos muy necesarios para que las plantas de producción de vacunas y la planta de producción de agua funcionen. Porque hoy, señor Ministro, el Instituto Maistegui no está produciendo vacunas contra la fiebre hemorrágica argentina, a pesar de que en el 2017, en el 2018 y ahora en el 2019, han solicitado estos equipos, uno de los cuales el año pasado tuvo presupuesto, pero no se lo compraron. Esto realmente es una cuestión grave. Tienen un stock que a fin de año podría llegar a terminarse y estaríamos en otro problema más que vendría a sumarse a los graves problemas de salud que hay en la Argentina. ¿No he podido acotejar? Sí, ya termino, señor Presidente. Junto con mis compañeros visitando el Instituto y también habiendo sido recibidos por el interventor del Instituto, dicho sea de paso designado sin concurso, pero que nos mostró cómo el Instituto en este momento no está pudiendo producir las vacunas y nos pidió también que lo ayudemos en este reclamo. Así que le pido que solucionen estos problemas para que estos pequeños e interesantes momentos en los cuales parece que se hacen cargo de los problemas, realmente nos demuestren que tienen una buena voluntad de solucionarlos. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.